Géminis, bienvenido, bienvenida, soy Mario Niño, te recuerdo que esta es una lectura general, así que si el mensaje llega a tu vida, espero que lo apliques con sabiduría, si no, déjalo oír. El día de hoy la que envías este video fue el momento que fuiste guiado o guiada para escucharlo, por eso no tiene una fecha límite en el tiempo. Vamos a medir en este mismo instante para los pertenecientes a este maravilloso signo de Géminis, cómo está la energía, esa energía de los ángeles para cada uno de ustedes. Bien, aquí está el mensaje de los ángeles para ustedes, dice de la siguiente manera. No es el momento de atraer el pasado al presente, vive el hoy y el ahora, es el mensaje de los ángeles para los pertenecientes a este maravilloso signo de Géminis. Vámonos a medir rápidamente tu energía, no sin antes recordarte que esta es una lectura general, así que si el mensaje llega a tu vida y resuena, aplícalo con sabiduría, si no, déjalo oír, tal vez puede ser para la próxima lectura. Bien, vamos a medir en este mismo instante tu energía del sentimiento, tu energía del amor, no sin antes recordarte que si quieres una lectura, personalizada, si estás interesada o interesado, bien me puedes contactar a través de mi WhatsApp, más 57-318-809-3445, de manera personal, te estaré contestando. Bien, bien, para los pertenecientes el maravilloso signo de Géminis. En este mismo instante, no es tiempo de reconciliación, es tiempo de mirar y cerrar ciclos a nivel sentimientos, porque ya permitiste muchas cosas, círculos permisivos, círculos tóxicos, situaciones o decisión que hace mucho tiempo estabas allí por tomar, pero que por algunos compromisos a nivel familia, no habías podido, digamos, que tomar esa predeterminación. ¿Lo pensaste mucho? Claro que sí. Fueron muchas veces, muchas noches de darte vuelta la cabeza, por supuesto. Pero en este mismo instante, no es tiempo de reconciliación por parte de esa conexión tóxica por la que pasaste, porque tuvo muchas oportunidades en las que tú de alguna u otra manera empezaste a brindarle, empezaste a abrir el camino, empezaste a mirar cómo tratabas tú en lo posible que las cosas funcionaran y funcionaran de una forma totalmente positiva. Esa conexión, así no lo entendió, pues bueno, no es problema tuyo. Te cansaste y en este mismo instante, aunque has recibido esa forma o esa intención por parte de esa conexión en este mismo instante, de querer tener como ese acercamiento, de querer luchar por ti, de no querer perderte, ya es demasiado tarde. Es demasiado tarde porque el tiempo pasó y el tiempo no perdona lo que a tiempo no se hace. En su momento, este personaje o esta conexión que tuviste en este mismo instante no sabe cómo devolver el tiempo, pero es un poco consciente que fue quien irrumpió o entró en muchas medidas o en mucha toxicidad, en mucha permisividad. Tú empezaste a ser un poquito clara en los sentimientos cuando de alguna manera pasaron situaciones un poquito fuertes, un poco fuertes en el sentido que era una persona narcisista, una persona controladora, una persona muy celosa, a una persona que no permitía o que no concebía en ningún momento que tú de alguna manera estuvieras ahí, digamos que bajo a lo que tú querías proyectarte. Siempre te quiso tener allí totalmente aislada o aislado de las situaciones por esos celos, unos celos bastante enfermizos que en algunos instantes o en algunos momentos de tu vida generaron muchos inconvenientes, inconvenientes con quienes, con personas muy cercanas. Una persona que generalmente casi que te aisló de ese círculo importante tuyo de la familia por esos celos, por esas situaciones bastante fuertes que tú en su momento le comentabas, que tú en su momento en tu forma, en tu manera, tú le, digamos, se lo expresabas porque a veces dejabas pasar algunas situaciones como para que no se molestara esa persona. Entonces, hubo un momento en que te cansaste, hubo un momento en que realmente cierras ese ciclo que no fue importante, pero en esta energía en la que estás vibrando, créeme que has pensado muchas cosas y a veces en tus pensamientos, digamos que llegan esas ideas de haber tomado hace tiempo esa decisión. Continuamos midiendo tu energía, no sin antes invitarte a que te suscribas, que activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, todos los videos de los horóscopos que subo de manera semanal. Apóyame con tu like, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Recuerda que esta es una lectura general, se aplica en tu vida y si resuena, aplícalo con sabiduría, si no, déjalo ir, puede ser para la próxima lectura. Bien, continuamos midiendo tu energía pertenecientes a este maravilloso signo de Géminis. No fue fácil enfrentar tus emociones, claro que no, no fue fácil porque estabas dentro de una dependencia emocional con esta persona, pese a esa toxicidad, pese a esa situación controladora, pese a esa situación de sentimientos, de celos, que fue bastante destructiva. Te sometiste a algunas situaciones por pensar que la situación en su momento iba a tomar una forma totalmente diferente y desafortunadamente no fue así porque estabas tocando fondo a la situación. No fue fácil para ti salir de esa alternativa o de ese fondo de los sentimientos porque pensabas que planes, proyectos y propósitos en su momento o en inicio de esa relación pareja se dieron ahí, en este mismo instante tenías un poquito de temor a que no se fueran a nadar, pero de alguna manera fue más grande esas decepciones, esas desilusiones, esas humillaciones y cerraste el ciclo. Gracias a muchas personas, a muchas que en su momento te tendieron la mano, pudiste digamos que salir rápidamente de esta situación. De hecho, en esta pausa en la que estás y en este cierre de situaciones y de sentimientos, es importante mirar que esta persona ahora sí ha tenido como unas manifestaciones en medida mediana o poca medida de darte a entender que quiere luchar por ti, pero luchar qué, que no te quiere perder, pero si en su momento tuvo como esa oportunidad o esa conexión de energía al sentimiento que no aprovechó, que digamos te generó a ti un costumbrismo y que de tanta situación tóxica te cansaste. Entonces, en este mismo instante no permitas que ese pasado regrese. ¿Por qué? Porque una persona en la condición como fue esa conexión bastante tóxica, de la noche a la mañana no va a cambiar, de la noche a la mañana no se va a presentar con situaciones solamente de palabras que ya entró en determinados cambios, porque eso no es así. Es una persona que en este mismo instante ha entendido el valor tuyo dentro de esa conexión de energía y que en este mismo instante se encuentra solo o se encuentra sola porque nadie es capaz de aguantarse una energía como la que tú enfrentaste. De tal manera que en este mismo instante tú te sientes bien, te sientes tranquila, te sientes tranquilo. En una situación como estás a veces te causa un poquito de gracia, un poquito de risa, el hecho de pensar que esta persona quiere luchar por ti y no te quiere perder. Cuando en el momento exacto y en el momento puntual tuvo muchas oportunidades, tuvo muchas alternativas. Lo que pasa es que dentro de ese marco de control que esta otra persona tenía, nunca pensó que tú ibas a tomar esas decisiones. ¿Por qué? Porque siempre notó que estabas tú ahí, digamos que bien conectada o bien conectado a esa situación. En este mismo instante trata de vibrar en la energía en la que estás. ¿Por qué? Porque estás en una energía, digamos que estás viendo de manera diferente las cosas y eso es importante. Así que nada de mirar hacia atrás, proyéctate. Hay situaciones importantes que vienen para tu vida. Esas indiferencias emocionales por las que pasaste y todas estas situaciones apenas están cicatrizando tu corazón. En el mismo instante que tu corazón cicatriza, vas viendo de una forma totalmente diferente las cosas. De hecho, quienes te rodean en este mismo instante han visto algunos cambios, algunos cambios físicos, emocionales. Han visto por lo menos sonreír. Te han visto de pronto vibrar en una energía totalmente diferente. Pero que en este mismo instante no quieres mirar a ese pasado perfecto. Bien, porque en este mismo instante estás ahí vibrando en una escala de energía totalmente diferente. Esta persona, pues tal vez de pronto no te alegra por la situación que está pasando. Claro que no, pero tal vez de pronto es un poquito la contraprestación a esa forma cruel con la que trató tus sentimientos. A esa manera como pisoteó tu vida. A esa forma como no le dio un valor puntual del que tú te merecías. Entonces, en este mismo instante ahora quiere de pronto mostrar algunas señales de cambio. Tal vez de pronto en el fondo del corazón lo haya, no te sabría decir de la persona, pero digamos que su tiempo pasó. Y eso ya genera en ti esa desconfianza. Y en este mismo instante todo lo que has construido, sobre todo esa tranquilidad, que la tranquilidad emocional no tiene precio, ya te encuentras vibrando en esta escala totalmente diferente. Eso para ti es ganancia. Eso para ti es importante. A partir de este momento empieza a luchar por cada uno de tus planes, proyectos, propósitos, que eso se va a ir presentando y se va a ir dando de una manera puntual, positiva, objetiva, pero centrada o centrado hacia lo que realmente te quieres proyectar. Si estás en esta pausa, aprovecha esta pausa, dedícate a ti misma, a ti mismo, cierra esos ciclos, mira cómo las cosas de alguna manera diferente están empezando a vibrar en tu vida. Y eso es lo importante. La carta del ermitaño nos indica que a pesar de las situaciones que no fueron fáciles para ti en salir de esa conexión tóxica, la carta del ermitaño nos indica esos vacíos emocionales, gracias a la espiritualidad en la que entraste, gracias a esa conexión más con nuestro Señor, con Dios, te dieron como esa fuerza interior para poder tener un poquito más de ánimo y entender de alguna manera diferente las circunstancias y las situaciones. Bien, porque en este momento estás vibrando en una energía totalmente diferente y vas a aprovechar las cosas que van a venir a futuro. Si te gustó esta lectura, te invito a que te suscribas, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que estoy subiendo de manera semanal. Apóyame con tu like, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Con amor infinito, para cada uno de ustedes, Mario Niño.